¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Gracias por estar aquí. De verdad, estamos tan emocionados con las promociones que tiene Immunotech para este mes de junio. Espero que te quedes hasta el final porque te va a sorprender la promoción que tiene Immunotech. Si tú eres una persona que está por primera vez, no te olvides de suscribirte al canal dándole clic a este pequeño botón para que así te puedas suscribir y puedas activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que vamos subiendo constantemente. Si eres una persona que está por primera vez y no has visto nada acerca de lo que es Immunocal, Immunotech, por favor, aquí están nuestros números de teléfono. Háblanos para poderte dar la información con más detalles. Pero si tú ya eres una persona que ya está registrada y que ya estás consumiendo Immunocal, felicidades. Te invito a que hables con tu línea ascendente, con la persona que te invitó para que te dé más información de estas promociones y tomes ventaja de ellas. Vamos a ir a la presentación para que así podamos desglosar estas promociones para el mes de junio y espero que te sirvan. Yo soy un consultor independiente en Immunotech y toda esta información que vamos a hablar la vas a poder encontrar en tu centro de negocios. Habla con la persona que te invitó y que te muestre dónde están estos flyers o incluso en la descripción voy a dejar estos flyers para que tú los puedas descargar y puedas saber un poco más de las promociones que tiene Immunotech. Las promociones del mes de junio están impresionantes para que crezcamos nuestro negocio, para que lleguemos a más personas y tengamos todos los ingresos que podemos obtener con Immunotech. Más aparte, empezar a crecer nuestra organización y empezar a calificar incluso para el viaje que tiene de incentivo y para muchas cosas más. Mi nombre es Lorenzo Juárez, te doy la bienvenida y vamos a ir a nuestra primera promoción. Consciente tu sistema digestivo. Del día primero al día 30 de junio del año 2019, Immunotech pone los probióticos. De verdad una maravilla de suplemento para tu sistema digestivo. Y aquí tú vas a poder ver que vas a poder comprar tres botellas de probióticos con un precio tan especial que solamente vas a pagar 59 con 64 centavos para nosotros los consultores. Si tú eres un cliente que está en autoenvío, también lo vas a poder comprar en 63 con 90 centavos. Entonces, si tú eres una persona que estás probando los suplementos o los estás recomendando, te recomiendo que tú puedas aprovechar estas promociones. Entonces, esa es la primera de nuestras promociones. Compras tres botellas y tienes un extra 20% de descuento del precio que tenemos en nuestra página de Immunotech. Solamente tienes que irte a las promociones, agarrar este paquete y Immunotech te lo manda cuando lo pagues. A esto, recuerda, hay que agregarle el impuesto y el envío. En cada estado, en cada ciudad es diferente el impuesto. La segunda promoción, siguen los puntos para los nuevos consultores que se están integrando a la familia Immunotech. Si tú no sabes acerca de este viaje, también voy a dejar un video en la descripción. Por aquí lo vas a estar viendo, donde tú vas a poder ver las bases de este viaje. ¿Cuántos puntos llevas para tú saber si tienes o calificas para un boleto o para dos? Entonces, las personas que se registran en este mes de junio tienen 5,000 puntos extras más para su boleto y sus créditos de viaje. Y así puedas tú seguir invitando y seguir creciendo tu organización con estos créditos dobles. Entonces, los nuevos consultores que se inscriban con un mínimo de 2,000 puntos en junio, recibirán un bono de 5,000 créditos de viaje para que así estos se van acumulando mes con mes. El concurso termina julio 31 para que nos vayamos de viaje a este hermoso crucero que así vamos a poder disfrutar de 7 días, 8 noches, todo pagado por Immunotech. El siguiente también y de verdad nos tiene tan emocionados de que Immunotech nos pone un nuevo paquete de inicio para las personas que están tomando la decisión en inscribirse con Immunotech y ser parte de esta gran familia. Entonces, tenemos un nuevo paquete y este nuevo paquete también nos motiva a atraer más personas, a invitarlas, a que conozcan nuestros suplementos y sean parte de la familia Immunotech. Voy a hacer esta pequeña foto, la voy a hacer más grande para que así veamos los detalles y veamos si te vas a emocionar cuando veas que hay mucho que desglosar de esta foto. Vamos a ello. Entonces, este paquete solamente cuesta $495 dólares y que es lo que contiene dos cajas de Immunocal Clásico, dos cajas de Immunocal Platinum, dos Immunocal Booster y también dos On The Go Shake de chocolate y dos de vainilla. Entonces, de verdad que tú puedes iniciar tu negocio, puedes iniciar tu salud, a empezar a mejorar tu salud con este paquete energía de verano. Ahora, ¿qué va a pasar con este paquete? De que nosotros los consultores que ya estamos dentro de Immunotech podemos llegar a una familia, a más personas. Y cada vez que tú traes personas a tu equipo, Immunotech puso una promoción que si tú eres un consultor y por lo menos inscribes tres personas en el mes de junio, con este paquete de 2000 puntos o con los que ya tenemos anteriormente incluyendo el paquete de 5000 puntos, aparte de todos los beneficios, aparte de ganarte los bonos de patrocinio y de todo lo que tú ya sabes, Entonces, Immunotech te va a dar un bono en efectivo de 150 dólares. Entonces, o también puedes inscribir a cinco nuevos consultores en tu organización que sean personalmente tuyos. Igual, con este paquete o con los que hayan tenido, simplemente con que sumen 2000 puntos personales cada persona. Y entonces, si tú registras a cinco personas personales, te dan 300 dólares de un bono en efectivo adicional. Ahora, si tú eres una persona que está constantemente invitando personas y creciendo tu organización, déjame decirte que si tú eres una de las personas que más ha patrocinado, En este mes de junio, por cada persona que tú inscribas, vas a tener una oportunidad de entrar a una rifa donde vas a poderte ganar. Hay una gran posibilidad, imagínate si has inscrito cinco personas, cinco posibilidades de que puedas entrar a esta rifa y puedas ganarte dos boletos Y dos noches en el Hotel Cecil Palace en Las Vegas, en nuestra gran convención sin límites, que va a ser desde el 3 de octubre al día 5 de este mismo año 2019. Entonces, vas a tener la oportunidad, no vayas solamente por cinco, ve por más, incluso si invitas cinco, si invitas otros cinco, son diez, vas a tener diez oportunidades de entrar en esa rifa Y poderte ganar ese boleto de verdad impresionante. Dos noches en el hotel y dos boletos para que entres a la convención. Y también a la persona que más invite, que más personas traiga a su propio negocio, el patrocinador, el mejor patrocinador de junio, recibirá un premio de dos boletos gratis A la conferencia sin límites 2019 de Inmunotech. Y dos noches en el hotel y también un monto de 500 dólares para que tú los puedas gastar Y los puedas disfrutar en esa convención o afuera comiendo donde tú quieras. Entonces, Inmunotech lanza la casa por la ventana Para que tengamos una experiencia única para todas las personas que estamos haciendo que esto suceda Déjame decirte que estas promociones y el paquete de inicio Energía de Verano solamente son válidos Del día primero al 30 de junio del 2019. El paquete de inicio de junio está sujeto a los cambios de manejo y envío Más los impuestos correspondientes. El kit de bienvenida no está incluido. Debe adquirirse por separado Los consultores calificados deben estar activos y en buenos términos con la empresa No deben de estar violando la guía de negocios. Inmunotech se reserva los derechos de validar los resultados El sorteo del paquete para la conferencia se llevará a cabo el día 15 de julio del 2019 Los paquetes son transferibles hasta el día primero de septiembre del 2019 Para otorgar el gran premio se tomará en cuenta el volumen personal total de todos los consultores inscritos Personalmente para romper cualquier empate si llegase a haber alguno Entonces déjame decirte si tú no sabes lo que es la conferencia sin límites 2019 Te invito que te quedes a ver el siguiente video que está a continuación ¡Vamos a ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!